Aquí estamos, querido señor Lobo, adelante con conexión con Bruselas. A ver, perdona, que es que está leyendo señor Lobo, muy bonito, y ya he colgado. Ah, nos debes, sí, no te preocupes, que además este es una buena idea de Mercedes, pero eso vendrá para los dos últimos programas de la temporada. A ver, esta semana en Bruselas, bueno, vamos a empezar un poco con un resumen de lo que ha pasado en la semana, que ha sido una semana interesante, también ha sido semana de consejos, sabéis que de vez en cuando, una vez al mes más o menos, se reúnen todos los jefes de Estado y presidentes de gobierno de los 27 Estados miembros y hacen un consejo para debatir temas estratégicos y objetivos de la Unión y temas candentes. Pues ha sido semana de consejo, pero una de las cosas interesantes que ha habido esta semana ha sido un informe, que es el informe Leta. Decir que aquí en Bruselas les encanta todo lo que son informes de libros blancos, estrategias de futuro y que muchas veces se quedan en un cajón para pasar a tener mejor gloria. Y bueno, el informe Leta es de un antiguo primer ministro italiano, que ha hecho un informe sobre la política industrial europea y en resumen, su análisis es que los principales competidores de la Unión Europea, tanto China como Estados Unidos como Corea, tienen empresas muy muy grandes y que Europa en los últimos años se ha ido quedando atrás y que hay que hacer una política industrial favoreciendo las grandes empresas europeas o los grandes conglomerados industriales europeos, sobre todo en sectores estratégicos como son las finanzas, las energías y las telecomunicaciones. Simplemente eso, tampoco vamos a entrar mucho más allá, más que en este deseo de la Unión Europea de hacer muchos informes, libros blancos y temas estratégicos y no sabremos si quedará en otro libro blanco más, en otro informe más o si se entrarán las bases también de la futura comisión. Ya veremos. Y la segunda parte de la Semana Europea ha sido esta cumbre de jefes de Estado que ha estado centrado en el tema de la situación de Oriente Medio y el riesgo de escalada regional. Ya la semana pasada hablamos un poco del conflicto de Israel e Irán. Esta semana Irán lanzó más de mil visiles sobre Israel, la primera vez en la historia. Y en este Consejo de Jefes de Estado de la Unión Europea se ha decidido que se iban a poner sanciones a Israel. Quiero hacer un pequeño resumen, va a ser muy breve, porque a mí me resulta escandaloso. El primer punto de este resumen es el 7 de octubre del año pasado, cuando Hamas lanzó un ataque injustificable e injustificado a Israel, con más de 200 rehenes. El segundo punto fue la respuesta de Israel, absolutamente atroz, que ha sido definida en Naciones Unidas como un genocidio. El tercer punto es la respuesta de la comunidad internacional y por comunidad internacional hablamos de Estados Unidos y Europa, fundamentalmente, que es una respuesta muy lenta y ha ido incrementando su respuesta tardía, según han ido aumentando los muertos y cuando se han llegado a los 30.000 muertos y más de 12.000 niños o 14.000 niños muertos, se han empezado a mover algunos jefes de Estado, entre ellos el presidente del gobierno español, que a principios de semana pasada empezó a buscar una alianza para reconocer el Estado de Israel. Es de Palestina, perdón. El cuarto punto es que a Israel no se le ocurre otra cosa que bombardear la embajada de Irán en Damasco, un atentado que cuesta la vida de nueve personas, contra la legalidad internacional vigente. Lo curioso viene después, que Irán tiene una política que llaman de paciencia estratégica, en la que llevan años siendo atacados por Israel, bien líderes de aguarda revolucionaria, científicos de su programa nuclear y siempre han ejercido esa paciencia diplomática, con política de Estado, hasta que ha llegado un punto que ha sido un ataque tan flagrante que decidieron avisar a todo el mundo de que tenían la obligación de responder como mecanismo de autodefensa y que están amparados por la legalidad internacional de Naciones Unidas, lo cual es cierto. Lo hicieron con mucho cuidado, avisaron, lanzaron un ataque de 1.000 cohetes aproximadamente, el 80% fueron destruidos por las fuerzas aéreas estadounidenses, unos cuantos por los ingleses y el resto por el famoso escudo protector de Israel. No causó víctimas personales, físicas, algún daño material muy muy leve. Y a pesar de los pesares, a pesar de que el ataque de Israel era totalmente legal, a pesar de que la defensa de Irán era legal, la respuesta o el resultado ha sido una cumbre europea en la que las sanciones han ido a Irán por un ataque supuestamente indiscriminado contra Israel. Entonces estamos en una situación que es desoladora, es casi incomprensible. O sea, da igual lo que haga Israel, puede conseguir a sus anchas con un genocidio, puede invadir Rafa, donde hay un millón y medio de palestinos y porque parece ser que tienen mangancha para hacer lo que quieran y cualquier ataque como respuesta, un ataque defensivo como respuesta a sus actos indiscriminados recibe el apoyo y es arropado por la supuesta comunidad internacional que son Europa y Estados Unidos. Entonces, bueno, era un poco hablar de esta semana europea. Y la segunda parte del programa... Oye, una pregunta, señor Lobo. ¿Ha habido alguna repercusión, alguna reacción por, no sé cómo llamarlo, la interrupción que tuvo Von der Leyen el otro día? ¿Un manifestante, digamos, que le llamó criminal de guerra y tal? Bueno, no es la primera vez que ocurre. De hecho, los servicios de seguridad de la Unión Europea están encontrándose diversas, o sea, bastantes dificultades en conseguir que haya actos en los que Von der Leyen no sea increpada por alguien del público. El otro día hablas de algo que tuvo más eco, fue alguien que la llamó genocida, pero insisto, desde el 7 de octubre, que fue la primera líder en ir directamente a Israel y a dar su apoyo ante cualquier respuesta que decidiera Israel, a partir de ahí ha sido... no hay acto en el que no sea recriminada por alguien del público. Lo cual está muy bien, pero los medios de comunicaciones son capaces de ocultarlo. Pero bueno, hay preocupación porque hay un mar de fondo que ya cuenta con que va a volver a repetir como presidenta de la Comisión y el rechazo nacional, sobre todo de la población, es muy elevado y los Estados miembros empiezan a verla como un peso muerto. Entonces, veremos si esto tiene consecuencias para su carrera política. Yo espero que sí, porque no creo que se merezca alguien que ha apoyado y sigue apoyando a un Estado genocida como el de Israel representarnos a todos los ciudadanos europeos. Una pregunta sobre esto antes de que pase de tema. ¿Tú crees que la opinión pública hubiera tenido otra visión de la guerra si no hubiera sido por esta difusión masiva de imágenes de lo que está pasando en Palestina, en Gaza concretamente? Es decir, nos hubiéramos comido el relato oficial de ha habido un ataque terrorista y por lo tanto vale todo y está habiendo ataques con algunos daños colaterales, que era la versión oficial que ha habido históricamente en todas las guerras. En Irak parecía que los daños colaterales eran 10, 12, 20, 100 muertos cuando luego se ha sabido que eran medio millón. Entonces, ahora son 30.000 y nos estamos echando las manos a la cabeza, como tiene que ser cuando en Irak hubo medio millón y la gente, todos nos comimos el relato oficial, ¿no? O sea, aunque sabíamos que... Yo creo que ciertas. Creo que sí que en una sociedad donde las redes sociales tienen cosas muy negativas también han tenido algo positivo, como es exponer el genocidio que está ocurriendo en Gaza. Y creo que eso hace que sea más difícil que la opinión pública asuma un relato que está metido con calzador. Pero bueno, veremos hasta dónde llegamos porque todos los... Claro, eso iba a decir yo. Veremos hasta dónde llegamos significa que por mucho que lo estemos viendo, por mucho que la opinión pública esté un poco más, y digo un poco más sensibilizada que otras veces, al final la respuesta institucional o de los estados es, vale, alguna declaración de algunos miembros relativamente importantes, por decir algo, pero que nadie le para verdaderamente los pies a Israel como debería ser. No, de hecho, fijaros, el mayor esfuerzo que ha habido probablemente venga de Pedro Sánchez, de intentar reconocer al Estado de Palestina, lo cual es loable porque es un tiro en el pie, alguien como Pedro Sánchez que da todos los pasos de forma muy estratégica, a mí me sorprende que lo haya hecho, yo creo que está bien, cualquiera que sea su objetivo, porque aunque sea con objetivos espurios creo que son importantes, pero al final eso tras el ataque de Irán se ha quedado en nada. Cualquier pequeña reacción, por eso he relatado un poco lo que ha ocurrido de forma muy resumida, porque había una pequeña reacción internacional en contra del genocidio de Israel en Gaza y con esta estratagema de provocar a Irán, que han tenido que responder y han respondido de forma muy somera, ha valido para que de nuevo volvamos a robar a Irán, a Israel, pues creo que es complicado, es que creo que a pesar de las redes sociales, a pesar de ser muy obvio, siguen imponiéndonos el relato de una forma o de otra. Y por eso digo, y perdón, ya enseguida pasas a lo siguiente, pero es que al final, para mí la respuesta es irse a Israel y decirle al señor que le da el botón, que tira las bombas, cogerle el brazo, retorcerse y decir que no tienes ni una más, a mí obviamente el primer paso, un primer paso como reconocer al Estado, el Estado de Palestina genial, porque lo pone en el mapa y de repente, bueno, tiene ese reconocimiento, pero es que a la media hora siguen las bombas y lo que hay que parar son las bombas, que es lo que está matando. Pero eso lo podría hacer de un día para otro, de un minuto para otro, de hecho, Estados Unidos. Si no lo hacen es porque no les interesan y yo creo que hay interés, ya lo hablábamos la semana pasada, yo creo que hay un interés de seguir desestabilizando los satélites de China, que es la pieza de caza mayor finalmente. Vale. Va a haber poco que hacer mientras sigamos en esta lucha geoestratégica de grandes potencias poscoloniales. O sea, creo que... ¿Quién es el que tiene en su programa que en el minuto uno se acaba la... Ah, bueno, habla de Rusia, no, habla de Rusia contra Ucrania. Bueno, iba a decir que Trump, el loco de Trump, va en su programa que dice que al minuto dos de él estar en la Casa Blanca otra vez, se acaba la guerra de Ucrania, la invasión rusa. Estaba pensando en Israel-Gaza, que ojalá fuese tan cierto, al menos en ese caso. Pero bueno, era... Ojalá, ojalá. ...opulismo de Trump. Sí, 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 al final se queda en eso. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la sección. Hoy, cuando me he enterado que Izan quería hablar de los pandas, me he acordado de una cosa que se llama la diplomacia del panda. No sé si la conocéis. Es la diplomacia del panda de China. No sé si os suena esta estrategia. ¿Cuál es? Pues es una... Pues se llama de panda diplomacy, la diplomacia del panda. Pues es una práctica que está reconocida por parte del gobierno chino, que es de enviar pandas gigantes desde China a otros países como herramienta de diplomacia. Sobre todo para significar los lazos de amistad de China con otros países. Esto empezó a mediados del siglo XX, en el año 1941, más o menos. Y empezó, no sé si os acordáis, cuando hicimos el ciclo de Taiwán, el año pasado, que hablábamos del Kuomitang, que era este gobierno nacionalista que acabó yéndose a la isla de Taiwán. Y desde aquellas... Tenemos las dos chinas. Desde aquellas, uno de los objetivos del gobierno chino, de la China comunista, es la política de una única China. Que Taiwán no se ha reconocido por nadie y que todo el mundo reconozca que solo existe una China. Pues en ese momento, la guerra era el resultado de una invasión de Japón a China. Y en ese momento, Estados Unidos apoyó a China y ahí empezó la diplomacia del panda. Los gobernadores de la época, del Kuomitang, regalaron al zoológico de Washington dos parejas de pandas. Y a partir de ahí, vieron que la repercusión, sobre todo por parte de la población, era muy positiva. Y daba un cierto reconocimiento de la población del país que recibiera pandas hacia el gobierno de China. Y como una soft diplomacy, una diplomacia blanda. Y empezaron a utilizarlo como herramienta. A partir de los años 40, tras la Guerra Fría, es muy conocida la visita que hizo Nixon a Mao Zedong. Porque acordaros que durante la época de la Guerra Fría, había un cierto enfrentamiento entre China y la URSS, derivado de que China tenía bastante miedo a ese expansionismo soviético. Y Nixon lo aprovechó para hacer una visita a Mao. Y como resultado de esa visita, Mao le dio dos reproductores a China. Luego, en los años 78, en el año 78, Inglaterra pidió lo mismo a la China de Mao. Y también recibieron dos reproductores. Entonces, hasta ese momento, eran cesiones, se regalaban. Pero a partir del año 84, cuando llegó Deng Xiaoping, ya dejaron de ser cesiones directas y fueron préstamos. Y a partir del año 84, China ha seguido con esta política de la diplomacia del panda, pero dando reproductores que cuesta al país receptor un millón de euros al año. Y si hay crías, las crías pertenecen a la República Popular China. Y esto lo han seguido utilizando durante los años. De hecho, en el año 2018, Finlandia reconoció esto de un solo estado. Lo que hemos hablado antes de Taiwán y China. Y Finlandia dijo que reconocía la estrategia o la política de un solo estado de la República Popular China, de la China comunista. Y eso le valió recibir una pareja de reproductores pandas. Más reciente, así en el año 2019, cuando Rusia ha recibido también de China dos reproductores. Y muy, muy recientemente, en noviembre del año pasado, los cuatro pandas, creo que eran dos o… no, tres o cuatro pandas que estaban en Washington, han sido recuperados por el gobierno de China. Es decir, se utiliza el panda como una herramienta de diplomacia blanda, que es la conocida como la diplomacia del panda, para significar los lazos o la ausencia de lazos de amistad entre China para con otros países. Y en esto se enmarca el caso de España, que no sé si os acordáis que nosotros en el Zoo de Madrid, desde hace mucho tiempo, tenemos unos pandas. Es desde el año 78. En el año 78 hubo uno que ya murió, ¿no? Sí, sí, sí. Chulín. Sí, sí, pues yo lo he dicho para cerrar esto de la diplomacia del panda. En el año 78, los reyes, el ladrón… Bueno, es difícil cuando las de Borbones identificaron cuál de ellos era el ladrón. El último ladrón reconocido, Juan Carlos… Perdón, que ha dicho presunto, señoría. Ha dicho presunto. Presunto. No, no, presunto no. Qué leches. Un corrupto. Lo que pasa que, según la Constitución, es totalmente inmune. Pero, vamos, nadie ha podido demostrar que no fuera cierto. O sea, que presunción nada. Inmunidad toda. En el año 78, con la reina, con sorte, fueron a China y, como resultado de esa visita, España recibió dos pandas, que fueron el Zoo de Madrid. En esa época, antes del año 84, esos dos pandas se cedieron totalmente. O sea, fueron propiedad de España. Y en el año 82 nació Chulín, que fue, de hecho, el primer panda que nació en territorio europeo. Fue un éxito de los servicios veterinarios del Zoo de Madrid. A partir de ahí, España ha recibido más pandas, pero siempre dentro del nuevo marco de préstamos. Y, de hecho, varios pandas van a volver a China y vamos a volver a recibir nuevos reproductores. Es cierto que hay una parte de recuperación de la especie. Como decía Izan, ahí quedan menos de 2.000 pandas. Pero la especie se va recuperando poco a poco, también gracias a esta diplomacia del panda, en la que poco a poco se van consiguiendo que se reproduzcan más y se van aumentando los números, que luego se liberan en el mundo salvaje. Pero, bueno, era interesante hablar de esta diplomacia del panda porque es algo que se conoce poco, pero que se practica desde los años 40 por parte de China y también se ha replicado por parte de otros países. Por ejemplo, Seychelles regaló, eso tendría que mirarlo, no me acuerdo de qué país, regaló una tortúa gigante. Realmente son prácticas que se han utilizado también por otros países, por Malasia, creo que se regaló alguna esturión o se fue por parte de Rusia, pero, bueno, que es una diplomacia animal que se ha utilizado como herramienta de reforzar los lazos de amistad entre ciertos países o significar que esa amistad está por un momento débil, como es el caso actual de China con Estados Unidos, y la petición de devolución de los tres pandas que están en el zoo de Washington. Ya está, con esto quería acabar. Yo seguiré prefiriendo traer imanes para la nevera, que es más como que una tortuga gigante o un oso panda, lo tengo claro. No sé, la aditona Xavier se está de acuerdo. Absolutamente, absolutamente. Y, bueno, tenía una última pregunta, ya que no la va a hacer ahora, por lo que yo la hago yo, y hablando de, bueno, la tensión ahora mismo en Gaza está en Rafa y esa tensión que está poniendo Israel sobre Rafa es el motivo por el cual quizá no juega el mutuo a Madrid Open. Está especulando ahí. Venga, ya. Es intolerable. No, es intolerable, pero me ha recordado que la aditona hizo una petición de hacer un paralelismo entre Rafa y... ¿Quién era? Y el imperio Yankee. Y la decadencia del imperio Yankee. Es verdad, es verdad. Perdóname, aditona, se me había olvidado totalmente. Queridos y queridas, viene Tandem Perfecto, que hoy lo sé, van a hablar seguro de la situación del Euribor. Muchísimas gracias, Conexión con Bruselas.